Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Información, y en este caso tenemos, por supuesto, el tema uno, es la cocaína envenenada en el conurbano, con 20 muertos por ahora, y más de 70 internados. Ayer dimos la noticia como un último momento, sabiendo que la frase de Bernie, descarten todo lo comprable las últimas 24 horas, en diferentes ámbitos iba a tener diferentes rebotes. Por supuesto que iba a haber condena, pero me parecía prudente el aviso ante un caso extremo de cocaína adulterada y la cantidad de muertes que hubo. Dentro de quienes trabajan con prevención y con asistencia a drogadicción, dicen que fue de los mejores mensajes en los últimos 20 años, en el sentido de control de daños, ya no esta cosa de droga cero, porque ya está, o sea, la cosa está circulando, y tampoco era un momento para decir, hay que legalizarlas, no hay que legalizar, hay una urgencia. No hay que debatir, claro. Es parte de un debate que para mí está bueno y que existe hace mucho, que tiene que ver con el control de daños. Alguna vez invitamos a Carlos Damín, el jefe de toxicología de Fernández, que siempre es muy interesante hablar con él, y esto que pasaba en España con las fiestas electorales, ahora vuelve el debate sobre Time Warp, y te decían, no, entonces estás avalando que se droga, no, no, no podés desconocer qué van a tomar esos chicos, y si vos les explicás con qué cosa ponen en riesgo su vida, evitas muertes. Sí, totalmente. Simplemente, o sea, después podemos combatir con, no sé, con educación, con una batalla cultural para que la gente se drogue un poco menos, pero hace décadas que la gente se droga cada vez más, y el Estado cada vez gasta más plata en campañas antidrogas. Hay que desarmar ese concepto de que sos cómplice si buscas una reducción de daños. Lo que hizo Verdi fue hablar en el lenguaje que tenía que hablar. Sí, sí, hay que compartirlo. No, y estaba tentado de preguntar entre las muchas hipótesis, porque por supuesto genera como una, no sé, como un enojo inmediato, una furia, que para mí es contraproducente para tomar decisiones, sobre todo. Y digo, se hablaba de batalla narco, que yo te enveneno a los pibes para que maten ese dealer, o de un error de alguien que, cortándola en su afán por estirarla y hacer un botín más grande, le mete cualquier cosa. Digo, yo no lo sé, realmente no lo sé. Uno puede opinar cuál te parece más, pero siempre es el desconocimiento. Me daba más un error que esto de la batalla narco, pero la verdad no tengo idea. Sí, ahora para mí hay un tema, es al día siguiente que pasó esto ya agarraron a ocho personas, más o menos. Diez, sí. Diez personas relacionadas con esto. Es una información, no creo que la hayan conseguido de ayer a hoy. Digo, me parece que... No, no, la complicidad policial es una parte totalmente necesaria e inevitable para el que trabaja con algo ilegal, digamos. Ese mismo lugar que allanaron ayer... Ya hay prostitución, fuego, droga, hay un policía cuidando la puerta. O sea, eso no quiere decir que todos los canas estén involucrados en todo lo que pasa, pero a nadie le sorprende que la policía protege dealers. El mismo lugar que allanaron ayer, donde detuvieron a 10 personas y de las que mucha gente del barrio decían, son perejiles, son hormigas, no son realmente... O sea, son gente que está vendiendo falopa porque es el único laburo que tiene. El que le vende al que le vende al que le vende. Exacto, la cadena esa. Ese mismo lugar había sido allanado por otra causa 45 días antes. Lo que se sabe hasta ahora, ahora son 80 los internados, 20 están muy grave con asistencia respiratoria y ya son 20 los muertos. Pero esto también es importante. Son 20 los muertos contabilizados que llegaron a hospitales. No se sabe en el correr de los días, con el correr de los días, cuántos chicos y gente había, desde pibes muy jóvenes hasta gente de 50 a 55 años, que pueden haber fallecido en sus casas donde estuvieran consumiendo y todavía no tenemos esos reportes. Lo cierto es que los médicos que atendían y que llegaban ayer por decenas eran en los hospitales de Urlingham, San Martín, 3 de Febrero, Morón, Tigre y Tuzaingó y General Rodríguez. La hipótesis central que maneja la Fiscalía General de San Martín a cargo de Marcelo Lapargo es que sería un hecho intencional. ¿Por qué? Porque más allá de si es guerra narco o no, es intencional en el sentido de que cuando se hace, los que entienden y explican, cuando estiran la droga, no la estiran con un opiáceo, porque es totalmente contrario el efecto que se quiere buscar a la cocaína. El opiáceo te baja, está más vinculada a otro tipo de droga. Lo bueno es que se llenó la tele y los noticieros de gente que sabe para hablar, porque la indignación del conductor, del presentador de noticias duró un rato y después trae a alguien que sepa un poco. Entonces hubo mucho experto hablando, también hubo mucha fruta, ¿no? Bueno, obvio, obvio. Obviamente. Dentro de quienes hablaban de lo que saben, lo que explicaban, que yo desconocía, es que el nivel de pureza de la cocaína que circula en Argentina, entre el 40 y el 42%. El resto puede ser ibuprofeno, talco y lo que sea. En este caso había un opiáceo, no saben todavía cuál es, pero los cuadros que se veían de los chicos jugando a la guardia... No era el efecto de excitación, sino lo contrario. Todo lo contrario. Es tremendo. Todo lo contrario. Con la respiración totalmente lentecida, sin conocimiento, con una somnolencia, desmayados, ese era el cual. El tema es qué pasa una vez que nos olvidamos de esta noticia, porque nosotros vivimos en un ritmo de noticias que hace que todo dure muy poquitito. La semana que viene, ¿qué pasa con esto? Se vuelve a la red de tráfico de droga igual, en todas las villas, en todos lados, esta calidad de droga. Me parece que ahí también hay una parte que pasa de largo. Sí, y lo que está en el medio de la ley y la salud. O sea, entre condenar al drogadicto o ayudarlo, que ese es como otro debate que aparece muy fuerte ahora. Y de fondo hay otra discusión que es para largo, pero es los pibes que llegaban ayer, eran todos pibes de clase baja. La zona era de clase baja, donde fueron a comprar. Y lo que saltó también eran las mamás de algunos de los chicos y familiares pidiendo otro tipo de contención desde el Estado. Porque el que no tiene guita no puede hacer una desintoxicación. Realmente no la puede hacer. No tiene un aval, no tiene una ayuda, un acompañamiento. Y estas mamás lo piden, por favor, había una señora de 60 y pico de años, su hijo de 42 internados, y ella contaba que se drogaba desde los 14. Y que no tiene cómo sacarlo. Bueno, las herramientas personales a veces se terminan. Por eso es importante ahí la intervención del Estado. Es muy complejo el tema. Es muy complejo y reúne muchísimas cosas, la verdad. Pero sobre todo es muy triste. Es muy triste ver a la... Bueno, alguna vez había pasado en el fútbol, no me acuerdo el nombre, de un jugador deportivo español que había dado positivo. Y en aquel momento, tal vez no cambiaron mucho las cosas. Me acuerdo que se lo condenó, se lo pone en la tapa del diario, culpable, drogadicto, lo dejás sin trabajo y en su casa solo. Sí. ¿Qué crees que va a pasar? A un consumidor. Claro, ¿qué crees que va a pasar? Es un pide que necesita ayuda, no que lo condene la sociedad entera. Ya sabe las cagadas que se mandó hoy, tampoco va a recibir un premio. Pero ayuda necesita. Bueno, eso era lo que se aplaudió ayer del comunicado oficial del Ministerio de Salud de la provincia, que era la primera vez que se veía algo así, más real. Menos maquillaje y más tipo, si sabes de alguien que compró y que puede estar en un lugar, no lo critiques, no lo prejuzgues, decile que la descartes. Hay algo también, vamos a una palabra muy de moda, pero es más empático también con el consumidor, porque en líneas generales la hipocresía de la supuesta lucha contra el narcotráfico es que termina cayendo sobre el consumidor y a las redes de narcotráfico, a las reales, a los que la mueven, no les pasa nunca nada. Uno siente que se sientan con las autoridades a negociar ellos. Sí, claro. Autoridades policiales, autoridades del Estado, etcétera, no sé cuáles. Bueno, va a seguir este tema, evidentemente. También está de gira el presidente, como para aportar un respiro en este tema tan doloroso, aparece Alberto con Putin, de hoy para mañana, el sentido de la oportunidad, de Putin se mete con Rusia ahora y con China, mientras trata de mostrarse emancipándose de Cristina, hace todo lo que a ella le gusta que haga. Se reúne con los que ella prefiere, me parece. Con carta en el medio de Amnistía Internacional para expresarle al presidente Alberto Fernández la preocupación sobre la situación de los derechos humanos tanto en Rusia como en China, y en China hay todo un tema con la denuncia de Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales sobre el tema de la violación de los derechos humanos y por qué se festeja ahí y por qué los países de alguna manera que envían a sus atletas estarían avalando esas violaciones a los derechos humanos. El presidente, como decíamos, inició la gira por Rusia y China, hoy estuvo con Putin, planteó que la Argentina tiene que dejar la dependencia al Fondo Monetario, esto dijo hoy Alberto Fernández. Es muy curioso, en el medio de una negociación, mientras dice Cristina tiene diferencia, Máximo también golpea la mesa y dice, pero el presidente soy yo, y después a Putin dice, no, tenemos que soltar al fondo porque es muy malo. Y a Estados Unidos. Es increíble. Exactamente. No está cerrada la negociación todavía. Y agregó una propuesta que le dijo a Putin, Argentina tiene que ser la puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina de modo más decidido. Mirá, hay que abrirle esa puerta a Putin. Continúo. Está tomando posición. Sí. Es causante arte. Es una manera fuerte. Sí, claro. Esa chapatros posa. Sí, Petrov. Es espectacular. O sea, le abrí la puerta, pero con cuidado, Vladimir. Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Somos amigos o no somos amigos. Confía en mí. Son cinco aviones nada más para arrancar. De Moscú se va a Beijing para continuar el viaje oficial. Ahí en China, Xi Jinping lo invitó a la inauguración de los Juegos Olímpicos. ¿Y por qué nos importa todo esto? Quien mejor lo resume es Delfina Torres Cabrero, hoy en el diario ART, lo sintetiza ya en el título de la nota que publicó, dice, vacunas por alimentos y descartes. Los números del intercambio comercial con China y Rusia. China es el segundo socio comercial de Argentina, después de Brasil, pero es el principal país del que se importa. Al que más le compra Argentina es a China. Rusia no está ni siquiera entre los 10 principales socios comerciales, pero en el 2021 multiplicó su volumen en intercambio. En 2020, las importaciones rusas aumentaron casi un 300% por la venta de las vacunas Sputnik. Si se miran los bienes que se intercambian, recalca Torres Cabrero, salta a la vista la diferencia entre lo que se vende y lo que se compra. Mientras que Rusia y China envían a Argentina, sobre todo vacunas, máquinas, productos químicos, Argentina exporta alimentos y descartes. Poroto de soja, carne bovina deshuesada, aceite de soja, cebada en grano, cortes de carne con hueso y despojos de gallos y gallinas. Ese es el intercambio. ¿Despojos de gallos y gallinas? ¿Para qué compras despojos de gallos y gallinas? ¿Para alimentar animales? ¿Para qué? Pero lo que deja entrever Delfina es que hay que seguir muy de cerca esto que empezó más allá de las declaraciones, que hay que soltar a Estados Unidos y demás, es el camino y la dependencia y la comercialización con China y Rusia que no parece ser gratis ni parece que lo va a ser. Vamos a una segunda parte de noticias. Me voy a la última, una de color, para matizar un poquito los durísimos momentos que vivimos y es que en Rotterdam van a desmantelar un puente histórico para que pase el barco de Jeff Bezos. Tranquilo. Nos estamos rindiendo solos ante los millonarios. ¿Cómo es el mundo invertido? Decime cómo es el mundo hoy sin decirme cómo es el mundo hoy. Esto lo cuenta la publicación Boat International. La ciudad de Rotterdam va a desmontar temporalmente el histórico puente de Rotterdam para que un superyate de lujo que se rumorea y se sabe, ya en Rotterdam dice, este es de Jeff Bezos, pueda salir al mar porque se está construyendo ahí. Ah, lo están haciendo ahí y es muy grande. Y hacerlo del otro lado. Y muy grande, muy alto. Y le pasa que la fábrica esté... Bueno, compro la fábrica y la pongo del otro lado al puente. Claro, y si no compro el puente, si no me lo desarmás, lo compro y lo dinamito. El barco tiene 127 metros de largo y cuando esté terminado va a ser el velero más grande del mundo. Y lo que tiene es... Claro, tiene vela. Sí. ¿Para qué? Tiene 80 motores. 40 metros tienen las velas. Claro, pero tiene 80 motores. También es un capricho ponerle velas. Yo no entiendo nada de náutica, de ignorancia. ¿De qué año es el puente de Rotterdam? 1.800... 1.600. No, no, más para acá. 1.938. 1.927. Bueno. Pero la buena es que Bezos dijo que él va a poner la plata para... Como Mirta, ¿eh? Para cambiar el puente y que después lo vuelve a armar de nuevo. ¿1.97? ¿Y no es más? ¿Sí? ¿1.90 y pico, no tiene miedo? Y a ver, para cuando... 1.95. ¿Cuando Uruguay Campeones ya estaba ahí? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Estaba en la cancha? Tranquilo, no. No ha habido a la cancha. No, no, no. Solo Juvenal fue a la cancha. Lo escuchó por radio. Sí, lo escuchó por radio. Bueno, hasta acá algunas informaciones, amigos. Quiero también agradecer a Villegas Resto, que no le había agradecido la comida espectacular, que no...